Por seguridad, el Departamento de Tránsito Municipal no permitirá la circulación hacia Bahía de Quino de personas que viajen en cajas de vehículos tipo pick-ups. Raciel Mendoza Ruiz, encargado del Departamento de Tránsito Municipal, dijo que en caso de algún accidente, las personas que viajen en la parte posterior de un pick-up no tendrían ninguna defensa y estaría en riesgo su vida. No podemos autorizar que vayan en las cajas, todo lo que vaya adentro del vehículo, en cajas no se va a permitir, entonces un llamado es para que no lo hagan, porque no se les va a permitir y se van a tener que bajar. Recordó que en años anteriores las personas son bajadas de las cajas de los pick-ups para subirlas en camiones que se dirigen hacia dicha playa. Señaló que solo permitirán la circulación de pick-ups con personas en las cajas cuando estén equipadas con campers. En referencia a Hermosillo, agregó que habrá filtros de revisión antialcohol. En donde se considere, pues van a instalarse para hacer un filtro. Realmente es que se quedan tanto médicos, unidades y todo lo necesario para llevar a cabo la vigilancia. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña. Sí, sí, de hecho sí es necesario.